con todas y todos. Es un gusto compartir con ustedes una vez más estas sesiones de este curso internacional de derecho procesal constitucional. En esta tarde tendremos la participación de los profesores Luis Inarra y Jorge Benavides quienes nos acompañarán desde Bolivia y Ecuador respectivamente. El doctor Luis Inarra Ceballos quien nos acompaña desde Bolivia es docente titular de filosofía del derecho y derechos humanos en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Docente de derecho constitucional en la maestría de la universidad pública siglo veinte. También es docente en otras universidades, miembro del Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia y DEI y miembro de la asociación boliviana. Parte del jefe. El jefe de estado cuando. Así como. Miembro investigador del latin y tenemos el gusto que el profesor Luis Inarra forme parte del equipo de investigadores de latin y así que sin más le damos un cordial saludo de bienvenida al doctor Luis Inarra quien en esta jornada iniciará su ponencia a partir de un tema sumamente interesante que a propósito hemos venido conversándolo de a lo largo de esta semana. No recuerden que ahora estamos en esta esta semana estamos en una especie de momento introductorio del curso en el que estamos viendo las dimensiones doctrinarias pero hasta cierto punto también como esto se va aterrizando en la práctica de cada uno de nuestros países y una de las cosas que más he conversado en estos días es sobre el control de constitucionalidad que es en esencia una de las cuestiones de las que más se ocupa el derecho procesal constitucional. Profesor Luis Inarra en el marco de esta de este tópico va a abordar una crítica al control de constitucionalidad y a la interpretación constitucional desde la visión de Carl Smith. Así que sin más le distingo un cordial saludo de bienvenida al profesor. Bienvenido estimado Luis doctor no sé a ver no sé si es que tenemos algún alguna cuestión del audio todavía no no te escucho no logramos escucharte permíteme ver cómo estamos por la transmisión el audio todavía no no logramos escucharte por la Bueno, al parecer tenemos algún problema con el audio estimado doctor trate por acá la confusión si es que eventualmente es la nuestra por favor, de las personas que están aquí unidos a la reunión, alguien más puede activar su micrófono para ver cómo estamos Hola, buenas tardes Buenas tardes compañeros ¿Cómo están? Buenas tardes Entonces posiblemente entonces el micrófono del doctor Luis No No, no lo escuchamos doctor Ok, bueno el doctor Luis Inara nos dice que va a reiniciar su máquina también doctor podría conectarse desde su teléfono si es que el problema persiste basta con que le dé clic al enlace que le compartimos al whatsapp y esto sería todo Bien, mientras tanto estimados cursantes voy a aprovechar este espacio de tiempo hasta que se hasta que se solucione el el tema de la conexión del profesor Luis Inara para darle para compartirles algunas indicaciones a ver permítanme por acá estoy quiero compartirles el un archivo vamos a hacer Ok, bueno Entretanto se van abriendo Estos archivos que quiero compartirles La indicación es Por supuesto a las personas que todavía O en general a quienes están siguiendo Este curso Y que todavía no se han integrado Al grupo de Telegram Que por favor lo hagan Lo que tienen que hacer es descargar La aplicación de Telegram Y luego En el buscador En el buscador Ingresar las palabras Latin Iuris Comunidad Académica Internacional Ustedes como observarán En la pantalla que voy a compartirles Este es el nombre El nombre del grupo Actualmente tenemos ya 1873 Personas que se han integrado Entonces nos encuentran Latin Iuris Comunidad Académica Internacional Doctor Luis Lo escuchamos muy bien ¿Qué tal? Muchas gracias Distinguido Doctor Armijos Mis disculpas No sé qué es lo que ha pasado Con mi máquina También extiendo las mismas disculpas A todos los presentes acá A todos los que nos están observando Bueno No sé Ahora sí ya puedo comenzar No se preocupe doctor Y bueno pues Así a veces es La tecnología Nos sorprende Pero bueno Lo escuchamos doctor Bienvenido Gracias Muy gentil doctor Armijos Bueno En esta ocasión He querido expresarme En el sentido De tratar de exponer Algunas ideas Relativas El pensamiento de Kare Schmid Realiza No sé si Perdón Podría Cortar Su micrófono Hay unos ruidos por ahí Sí Les decía Que ahora lo que Trató de plantear Es una especie de críticas Que el Jurista alemán Kare Schmid Quien además Pasó a la historia Por un debate Muy Muy acolorado Si se quiere Y fuerte Con Hans Kersen Precisamente sobre El defensor de la Constitución Pero en esta ocasión Me voy a cernir A tratar de explicar O de ver Cuáles de las críticas Que realiza Kare Schmid Principalmente A la interpretación Y al control De constitucionalidad Por parte de un tribunal Y qué tan Estas críticas Son pertinentes Dado nuestro contexto Latinoamericano Que se va Formando a partir De tribunales Constitucionales Y a partir También De tribunales Internacionales De derechos humanos Como en este caso Es la corte Interamericana Bien Precisamente Más allá De todo esto La importancia Y la relevancia De las críticas De Schmid Yo los enfoco A partir de un Contexto En el cual Actualmente Los tribunales Constitucionales Han comenzado A aplicar Una serie De teorías Y técnicas De interpretación Y de argumentación Jurídica Más allá Más allá Del positivismo Es decir Manuela Tienza Por ejemplo Hubiese dicho Del post Positivismo Algunos otros autores Las califican Como Tesis Neoconstitucionalistas Es decir Que La interpretación Constitucional Va más allá De la letra De la ley Es decir De la constitución Y de los instrumentos De derechos humanos Precisamente Entonces Aquí hay un punto Importante Que Bueno En realidad Yo voy a tratar De hacer de Karen Schmid A partir de Su óptica Y su visión Para tratar De criticar Esto Entonces Encontramos En nuestros Tribunales Constitucionales Una serie de casos En los que Por ejemplo Las diferentes Fuerzas políticas Recurren A estos tribunales Para resolver Sus disputas Es decir De En este caso Por ejemplo En mi país De inhabilitar O habilitar Algún candidato Por ejemplo Ustedes ya conocen Lo que ocurrió En mi país En relación A los últimos Conflitos De los últimos Dos, tres años A partir de una Sentencia Constitucional Sobre la Reelección Del expresidente Morales Y si uno Analiza Esa sentencia Observa Que en dos Partes De la Sentencia Se habla De ponderar De ponderar Derechos Con reglas Se habla Por lo menos Unas tres o cuatro Veces Del término Derrotable O derrotar Una regla En virtud De un principio Y es ahí Donde por ejemplo Donde Podríamos Podríamos Enfocar La crítica De Kare Schmitt Kare Schmitt Nos va a decir Que precisamente Hay un gran problema En el estado Constitucional De derecho Liberal Él lo enmarca Dentro De la categoría Liberal Porque para él Precisamente La idea De derechos De derechos Liberales Y su Constitucionalización Es una marca Del estado Liberal Constitucional De derecho Es decir Del estado De derecho Como tal Y una De las características Del estado De derecho Es la De utilizar El formalismo Jurídico Es decir Las normas Jurídicas Para congelar De cierta manera Un conflicto Político Y a partir De aquello Atribuirle A un tribunal Como es De un Tribunal Constitucional Aunque él hablaba En el caso Alemania De un Tribunal Del Reich Atribuirle Un conflicto Político A partir De considerar Que la Constitución Está repleta De normas Jurídicas Es un error Es decir Para Kari Schmidt El error Deviene De la concepción Formalista Del derecho Que él Seniana Es decir De creer Que todas Las normas Es decir Que todas Las disposiciones Que están En la Constitución Son normas Para Kari Schmidt No todas Las disposiciones Que están En la Constitución Son normas Y por lo tanto Solamente Algunas de ellas Llegan a serlo Y son precisamente Aquellas Que tienen Un carácter Específico Podríamos decirlo En el léxico Más actual Por ejemplo De los positivistas Que tendría Que tener Una forma De regla Estas vendrían A ser Las únicas Normas Que consideraría Kari Schmidt Y que por lo tanto Para Kari Schmidt A partir de ahí Hay Una Mala Comprensión De la Juridicidad De la Constitución Es decir Que no todo Lo que está En la Constitución Es jurídico Y por lo tanto Lo que no Es jurídico En la Constitución Es político Es decir Hay principios Que tienen Un carácter Eminentemente Político Y que no son Jurídicos ¿Por qué? Porque precisamente Tienen un problema De vaguedad De imprecisión Terminológica Y que por lo tanto Al llegar Un caso Un problema Ante un tribunal Como es el Tribunal Constitucional O Corte Constitucional Y cuando No existe Una norma Específica Que regule El caso El tribunal Debe echar mano De lo que llamamos Interpretación Pero Hablando de Interpretación Constitucional Para Kari Schmidt Y aquí creo Que podría ser Una analogía Aunque un poco O muy forzada Quizás Con Dworkin ¿No? De que por ejemplo Para Dworkin Esta Devendría a ser La lectura Moral De la Constitución Dworkin Nos dice Que aquello Que no está Regido En forma De regla Vendría a ser Parte De una Interpretación Y que los jueces Constitucionales Deben hacer Una lectura Moral De la Constitución Para hallar La respuesta Correcta De un caso En palabras De Schmidt Esa Lo que es Para Dworkin La lectura Moral De la Constitución Para Schmidt Vendría a ser La lógica De decisionismo Es decir Sería El decisionismo Porque Acá Donde termina La claridad De la Norma Donde termina La especificidad De la Norma Comienza Un lugar Un espacio De oscuridad De la Norma Y por lo tanto No le queda Otra cosa Al tribunal Que Tomar una Decisión Le llama El decisionismo Precisamente Carey Schmidt Hart Le hubiera Dicho Que este Espacio De ambigüedad De textura Abierta De las Normas Inclusive Las Constitucionales Vendría A Permitir La discrecionalidad Judicial ¿No? En cambio Para Schmidt Sería El decisionismo Y el decisionismo Precisamente Para Schmidt Tiene una dimensión Un tanto diferente A la de estos Otros dos autores ¿Por qué? Porque tomar una decisión Dice Carey Schmidt Es siempre Política Por lo tanto Cuando la Constitución No es Clara En Digamos En algún Aspecto O el tema A tratar O a resolver ¿No? Y por lo tanto No se puede Subsumir Los hechos A lo que Establece la Constitución El tribunal No le queda De otra O lo que Va a hacer El tribunal Es tomar Una decisión Pero esa Decisión Ya no Es jurídica Es Política Y es Por eso Que Cuando Carey Schmidt Nos dice Que cuando Un tribunal No se sujeta A la ley Y cuando Se tiene La mala Concepción De que Todas las normas Constitucionales Son leyes Constitucionales Es decir Él hace una Diferenciación Entre ley Constitucional Y constitución La ley Constitucional Es una Un pensamiento Forzado Dice él Del formalismo Jurídico Que el seniano Que convierta Todas las Disposiciones De la constitución En normas Y por lo tanto Todas Subsumibles A todos los Casos Y que por lo tanto Las leyes Ordinarias Pueden subsumirse A lo que Vendría a ser Esa mal Denominada Ley Constitucional Él le dice Entonces A ese fenómeno Ley Constitucional Y que por lo tanto Es una Mala comprensión De la constitución Porque no Comprende La otra dimensión De la constitución Que es la dimensión Política Precisamente Entonces Este decisionismo Del que nos habla Carl Schmitt Es precisamente Un punto de inflexión Importante En su crítica Al control De constitucionalidad En el sentido De que Como el tribunal Constitucional Por más que se llame Tribunal En este caso En este caso No vendría A actuar Como un tribunal Dice él Cuando va A decidir Un caso Que anteriormente No ha sido resuelto Por la constitución Ni mucho menos Obviamente Por una ley Pero Estamos hablando De la constitución En tal sentido Aquí el tema Hace un tribunal Hace un tribunal Es justicia Ni todo lo que hace Un legislador Es ley Esto que quiere decir Que puede haber Precisamente Por el lenguaje Del derecho Un límite En la actividad De administrar justicia Es decir Bajo el imperio De una ley Bajo el imperio De una constitución Que está precisamente En la claridad Del derecho Esto no lo descubrió Hart Fíjense Ya lo dijo Karen Schmidt Precisamente En su obra La defensa De la constitución Que es parte Del debate Con Hans Kelsen Y también lo dijo En su obra Teoría de la constitución Entonces Como no todo lo que hace El tribunal O un tribunal Es justicia Sino que también Hay hasta Un límite Este ámbito De justicia Es decir Sujeta a una ley Y a partir de aquello Puede ser Que un tribunal Haga las veces Del legislador ¿Por qué? Porque deba tomar Una decisión Precisamente Política Para dictar Una sentencia Es que Nos va a alertar Schmidt De un peligro De un riesgo Es lo que Él le llama El fenómeno De la competencia De la competencia Él En alemán Es Competenz Competenz Es decir Este fenómeno De la competencia De la competencia Vendría a darse Como un efecto De esto Que estamos explicando Aquí Un tribunal Dice Que hace Que hace las veces Del legislador Cuando la constitución No provee De la solución De todos los casos Y que por lo tanto Llega el momento De tomar la decisión Y esa decisión Es política Aquí ese tribunal Es un tribunal Todopoderoso Es un tribunal Que se ha rogado Toda la soberanía Del estado Es un tribunal Que resuelve Todos los conflictos Inclusive En los conflictos Políticos Entonces Este fenómeno De la competencia De la competencia Es decir Competencia De la competencia Nos dice Que como Se entiende O se malentiende O los tribunales Constitucionales En este caso Latinoamericanos Mal comprenden Que todas las disposiciones Que están en la constitución Son normas jurídicas Por lo tanto Que al ser El intérprete Oficial Y el único Intérprete De la constitución Este tribunal Puede Arrogarse Competencias Que la propia Constitución O que Alguna ley No le haya atribuido Es decir Como la constitución No le ha atribuido Algunas competencias Pero él Al ser el intérprete De la constitución Y ser el intérprete Oficial O único Él puede arrogarse Competencias Que la propia Constitución No le ha atribuido Ese es el gran riesgo Que se corre Y nos alerta ya Nos alertó Hace ya 90 años Kari Schmidt En esta obra Que les estoy mencionando Principalmente La defensa De la constitución El defensor De la constitución Entonces Kari Schmidt Considera Aquí que Este gran peligro Es el de Paralizar La política ¿No? El gran Aquí ya comienza Un Kari Schmidt Más político Que jurídico Porque en sí Él ve El derecho Constitucional Como Digamos Una moneda Que tiene dos caras Una moneda Una cara jurídica Y una cara política Es imposible Dice Kari Schmidt Paralizar Solamente con la idea De establecer tribunales Paralizar la política Es más La política Es tan fuerte Que podríamos decir De hecho Esta ya es mi Interpretación Recordarán ustedes Esta famosa frase De Von Klaus Witz ¿No? De Von Klaus Witz Que habla sobre La guerra Él dice que La guerra Perdón La política Es la guerra Por otros medios ¿No es cierto? Bueno En realidad Aquí podríamos Interpretar Lo que nos habla Kari Schmidt En el siguiente sentido Usando esta frase De Von Klaus Witz En realidad Que sería También La política ¿No? Por otros medios Es decir La política Constitucional Por otros medios Es decir Que en sí La constitución Es O tiene una dimensión Política Pero que esa Dimensión política No deja de ser Política Y continúa siendo Política En un tribunal Que cree Que resuelve Jurídicamente Todos los casos ¿No? Cuando en realidad No lo resuelve Jurídicamente Sino que también Llega un momento En que debe tomar Una posición política Entonces Este es el gran problema Que viene Y que lo hemos estado Viviendo en nuestros Tribunales constitucionales Bajo la creencia De que El tribunal Constitucional Va a regenerar El poder Entonces Este escenario Este escenario Que nos presenta Kari Schmidt Se va a complementar Con otro gran escenario Que él va a considerar Precisamente Que es que Por ejemplo Nos habla ya Del abuso Del término Norma Él dice Este ya es un gran problema Del formalismo jurídico Y también Del positivismo Formalista Que es el de Considerar Que la palabra Norma Es aquella Que engloba A todas las disposiciones Y eso es lo que Habíamos observado Hace un momento Y El efecto Uno de los efectos De esto Aparte del fenómeno De la competencia De la competencia Precisamente Es que Por ejemplo Puede darse Problemas de colisiones De normas Y el problema De colisión De normas Ya tiene que ver Con el tema Del control De constitucionalidad Propiamente dicho Este problema Está en que Para Carl Smith No es posible Pensar Que una norma Ordinaria Una ley Ordinaria Tenga que Subsumirse A una ley Constitucional ¿Por qué? Porque según La concepción De él No es posible Esto Precisamente Porque La constitución No siempre Primero Por una razón No siempre Está compuesta Según la visión De Perdón Smith Por normas Jurídicas Sino también Principios Políticos ¿No? Y por lo tanto Los principios Políticos Son muy vagos Y que se requiere Un momento De resolución Y que en este Caso En sistemas Como el nuestro Vendría a ser El tribunal Constitucional O podría ser El propio Legislador Quien resuelva O termine De definir Esto ¿No? Encontramos Varios otros autores Jeremy Waldron Por ejemplo Nos habla De que debería ser El parlamento Quien debería Interpretar la Constitución Y definir Que se entiende Por determinados Términos Entonces En tal sentido Como nos dice Fernando Atria Alguien que Un profesor chileno Que ha estudiado Mucho A Carl Schmitt Y en su obra La forma del derecho Él hace alusión A la teoría De la constitución De Schmitt Y en esta teoría De la constitución Schmitt Nos dice Que la constitución No solamente Está compuesta Por normas jurídicas Digamos Por reglas Podríamos decir Por reglas Sino también Por conceptos polémicos La constitución Está repleta De conceptos polémicos Y al ser Conceptos polémicos Requieren De una decisión Entonces ahí entra El tema Del decisionismo Del decisionismo Schmittiano Que ya habíamos Explicado Entonces Esta colisión De normas Y que puede ocurrir Para Schmitt No es posible Que una norma legal Se pueda subsumir A una norma Constitucional Esto Obviamente Hay que tomarlo Muy en cuenta Porque es lo que Generalmente Nuestros tribunales Constitucionales A la hora De efectuar El control De constitucional De constitucionalidad Hace Es comparar La norma legal Con la norma Constitucional Y porque no pueden O no deberían Comparar La norma Constitucional Con la norma legal O viceversa Ese es el punto Importante Al cual quiero llegar Y que nos explica Carl Schmitt En realidad Nos dice Aquí el problema Está El problema Es del enfoque El problema Es definir Qué dice la constitución Nos dice Carl Schmitt No es el problema El que Si la ley Se ajusta O no A la constitución Sino El problema De fondo Es definir Qué dice La constitución Y En realidad Como ese es el problema ¿No? Lo que hay que hacer Es oponer Los hechos A la constitución Y debe haber Una autoridad Que se deba Atribuir El poder De definir Qué es lo que dice La constitución Por otras razones Que no vienen al caso Para Carl Schmitt Quien debe definir Lo que dice O no dice la constitución Quien debe ser El defensor De la constitución Es el reich ¿No? Pero es por una situación Que ha ocurrido O ocurría En la república De Weimar En Alemania El siglo pasado Mientras Estaba vigente El pensamiento De Carl Schmitt Y el de Kelsen Pero Y es en torno A eso que se da El debate Pero lo importante De esto Es lo que nos dice Carl Schmitt Es que por ejemplo Al estar la constitución Plagada De incertidumbres De imprecisiones De diferencias En torno A esos conceptos Polémicos Por ejemplo Quien puede definir Qué significa igualdad Qué significa libertad En torno A ciertas circunstancias Pues entonces Como son las circunstancias Bajo las cuales Se debe interpretar Esa norma jurídica Debe hacerse Primero Dice Carl Schmitt Una Subfunción Entre la realidad Entre los hechos Y el concepto Polémico Que se quiere tomar De la constitución Para que una vez Definido eso Después Posteriormente Se podría pensar Aunque esto ya no lo dice Carl Schmitt Pero esto es algo Que yo trato de inferir Una vez de que se Aclaren Los conceptos Polémicos De la constitución Recién Se pueda Pasar A comparar Aunque yo veo Que Carl Schmitt Es contrario A la idea De comparar La norma legal Con la norma Constitucional En realidad Carl Schmitt No termina de dar Una respuesta A este punto Pero la crítica Que él Hace Como ustedes Verán Es una crítica Bastante potente ¿No? Bastante fuerte Porque en realidad Este problema De colisión Normativa No se resolvería En la lógica Normativa O de la jerarquía O de la jerarquía Normativa De Kelsen El problema Se resolvería Más o menos En lo siguiente Para Carl Schmitt ¿Cuál es la norma Que no se puede modificar? Es la norma Constitucional Es decir Que su procedimiento De modificación Es mucho más Dificultuoso Dificultuoso Que el de una Ley ordinaria Y por lo tanto Como lo que se trataba Era de aclarar El concepto polémico Que estaba en la constitución En relación a ciertos Hechos o circunstancias O casos ¿No? Y ese era el verdadero Problema De saber Qué decía la constitución Entonces una vez Que ya se sabe Qué dice la constitución Lo que debe preguntarse En este caso El tribunal Que ya no sería Tribunal Si no sería O estaría siendo Las veces Del legislador Según Carl Schmitt ¿No? Por más de que se llame Tribunal Ojo ¿No? Por más de que se llame Tribunal Entonces ahí Lo único que tendría Que hacer ese tribunal Es preguntarse ¿Cuál es la norma Más dificultuosa En su modificación? Que obviamente Es la constitución Y ante una ley Es decir La constitución Tiene un procedimiento De modificación De sus normas Más difícil Que el de la ley Y por lo tanto Como la ley Es más fácil Modificarla Pues la ley Tendría que ajustarse A partir de ahí A precisamente Lo que dice La constitución Ese es en esencia Ese es en esencia Digamos El panorama Que nos presenta Carl Schmitt Como críticas En realidad Lo que podríamos Ya observar Tratando de hacer Una especie De conclusiones Es que las advertencias Que nos hace Carl Schmitt Son muy importantes Considerarlas Y principalmente Me voy a referir A tres Que he hecho Alusión Y voy a Volverlas a repetir Para que En realidad Las sigamos Pensando Y repensando Primero La de Considerar Que todo tribunal No hace justicia Necesariamente Y que por lo tanto Un tribunal Solo llega a hacer justicia Bajo el derecho Sugestándose a la ley Y a partir Del principio De sujeción A la ley Recién obtiene Su independencia Que es la constitución La que le provee Esa independencia Una vez Dice Schmitt Que el tribunal Comienza A ir más allá De la ley Por lo tanto Llega a tomar Una decisión Y ese Esa sería El decisionismo Que Del que nos habla Carl Schmitt Y ese decisionismo Es precisamente El que Haría Nos dice Schmitt El que Perdería ya Su independencia Judicial Y por lo tanto Pasaría a tener Responsabilidad Política El tribunal Porque no se está Sujetando a la ley Perdería su Neutralidad Nos dice En la obra El defensor De la constitución Carl Schmitt Entonces Ya vendría a ser Un órgano político Vendría a ser Las veces Del legislador Del tribunal Constitucional Porque está haciendo El trabajo Del constituyente Del legislador Constituyente En estos casos Hay una cita Muy importante Por ejemplo Que hace alusión A CIES El gran Constitucionalista Francés En esta obra Carl Schmitt Y hace alusión De que por ejemplo Una de las grandes Propuestas de CIES Era considerar Un tribunal Como parte Del poder Constituyente Es decir Un tribunal Permanente Que sea considerado Como parte Del poder Constituyente Y no parte De los poderes Constituidos En realidad Esa es una cita Que él hace Sin embargo No está muy de acuerdo Con esta concepción De CIES Dada la razón De que No llegaría a tener Nunca una dimensión Jurídica Esas determinaciones Porque solamente Se quedaría En el marco De lo constituyente Es decir En el marco De lo político Pero esa es una propuesta La de CIES También que es digna De considerar Y otra de las conclusiones Vendría a ser De que no todas Las normas Constitucionales Son normas jurídicas Sino también Tienen una dimensión Política Hay principios Políticos Y por lo tanto Muchos de los conceptos Constitucionales Son conceptos Polémicos Y al ser Conceptos polémicos Necesitan De una determinación Política Determinan Necesitan De que Un órgano O alguien Interprete Cuál es el verdadero Sentido De esos principios Políticos Y por lo tanto Esa es una labor Política Y no es una labor Jurídica En contrario Del pensamiento De Hans Kelsen Por ejemplo Y por último Uno de los grandes Peligros también Que hemos hecho alusión Es el de considerar De que al tener Todos los poderes El tribunal Constitucional Y entender Que todas las normas O disposiciones Constitucionales Son normas jurídicas Y por lo tanto Se pueden emplear Para resolver Todos los casos Aquí Schmidt Hace uso De un término Habla de Universalidad Jurídica Es decir De que todo Es derecho Y todo Es subsumible Al derecho Y toda la política Es subsumible Al derecho Por lo tanto El tribunal Constitucional Puede hacer uso De la competencia De la competencia Es decir Puede Al interpretar La constitución Asumir nuevas competencias Que el legislador Constituyente No le ha atribuido En este caso Es otra de las razones De por qué Schmidt no está de acuerdo En este punto Con CIS Porque si pensamos Que el tribunal Constitucional Es un órgano Del poder Constituyente Es decir Es parte Del poder Constituyente Es un órgano Todopoderoso Y es el que Acumularía Toda Toda Absolutamente La soberanía Del pueblo Y serían Unos cuantos Magistrados Quienes asumirían Tal poder Bueno Eso es todo Muchísimas gracias Excelente Estimado Luis Muchísimas gracias Por tu participación Bueno Por aquí Tenemos Algunos Comentarios Miriam Yasmín Oliver Nos dice Buenas noches Disculpe doctor Excelente Su ponencia Al parecer Schmidt Tenía mucha razón Valiéndose De esa interpretación Muchos tribunales Constitucionales Se arrogan Funciones No propias Atribuidas En el texto Constitucional Claro Este tipo De problema Lo vemos En los gobiernos Autoritarios Por supuesto Kelsen Le otorgó A la constitución Norma suprema Y piensa En el respeto A las instituciones Públicas Y jurídicas Lamentablemente Lo vemos En Venezuela Lo considero Paul Smith ¿Me podría repetir El texto Para mi lectura? Muchas gracias Bueno Es como un comentario Más que una pregunta En sí misma Sí Claro que sí Muchísimas gracias Perdón ¿Quién hizo la pregunta? Se trata de Mirna Yasmín Oliver Mirna ¿Cómo está? Claro que sí La obra es El defensor De la constitución Y hay una réplica De Hans Kelsen Que es otro texto Que titula ¿Quién debe ser El defensor De la constitución? Hay un punto importante Que hay que considerar acá Parte del debate Y como lo asume Karl Schmitt Y que creo que no lo he dejado Muy bien claro Es que Una cosa Es interpretar La constitución Y otra es preguntarse ¿Quién debe defender La constitución? Para Karl Schmitt Hay esa diferenciación Que no es tan clara En Hans Kelsen ¿En qué sentido? Cuando Karl Schmitt Dice que el defensor De la constitución Debe ser El Reich Está diciendo Está hablando Una constitución Política ¿Ya? En cambio Karl Schmitt Está pensando Una constitución Jurídica ¿Ya? Entonces Como Karl Schmitt Está pensando Una constitución Política Es decir Que sus normas Y no todas No todas son normas Sino también Sus principios políticos Y también principios morales Que tienen nuestras constituciones ¿No? Estas deberían ser Defendidas por el Reich En el contexto De Alemania ¿No? Porque en el contexto De Alemania En el parlamentarismo Alemán ¿No? El parlamento Tenía muchos poderes Y de hecho En ese texto Que le he mencionado Nos habla De un problema De pluralismo político En Alemania Que según la visión De Karl Schmitt Estaría deteriorando El Estado La unidad De la soberanía Del Estado Y que todos Los partidos políticos En esa Alemania De hace 90 años Estaban deteriorando El Estado Porque solamente Pensaban En sus intereses Partidarios Y que por lo tanto Habían asumido Grandes poderes En el parlamento En ese sistema Parlamentarista En cambio El nuestro Es un sistema Presidencialista ¿No es cierto? Entonces Pero algunas De esas críticas Se las pueden adoptar Pero hay que tomar En cuenta Las, digamoslo así Diferencias Entre el sistema Político Alemán Y nuestros sistemas Políticos Presidencialistas ¿No? Ok, bueno Por aquí En el chat Carla Michelle Dice Buenas tardes A todos Entonces ¿Se podría decir Que Schmitt Directa O indirectamente No estaría No estaría De acuerdo En el control De constitucionalidad Como tal? Sí, gracias Sí, muy buena Pregunta Pues en realidad No estaría de acuerdo Con un control De constitucionalidad Realizada por un Pseudo tribunal Él lo diría así ¿No? Es decir Que no es un tribunal Porque en realidad No está asumiendo Las funciones De un tribunal Cuando Al interpretar Está yendo más allá De lo que dice La constitución ¿No? Entonces Ahí ya está haciendo Justicia política Dice Karl Schmitt Y por lo tanto No está de acuerdo Con atribuirle Todos esos poderes A un Denominado Tribunal ¿No? Entonces Lo que él más bien Piensa es que Por ejemplo El Reich Alemán Al ser En este caso Elegido Democráticamente ¿No? El El tema De la democracia Vendría a ser Un punto Importante Por ejemplo Recuerden ustedes La exposición De hace unos días Del profesor Gargarela Nos hablaba De esta objeción Democrática ¿No? Y de esta objeción Democrática De que en realidad Los ciudadanos Bajo el principio De que somos Autosuficientes De nuestra Autonomía De la voluntad Y que Nuestro derecho De hacer Nuestros planes De vida Y además De proteger Nuestros propios Derechos Es decir Que nosotros Seamos los propios Los únicos Defensores De nuestros derechos Tendría que tomar A la democracia Como el elemento Fundamental O los elementos Fundamentales Para que Vía democrática Sea un órgano Quien resuelva En la república De atribuibles De atribuibles poderes Dentro del legislativo Eran precisamente De que eran Descendientes De la antigua Monarquía O realeza Entonces Este ejemplo De que Creo que hay que Tomarlo De nuevo En cuenta Recuperarlo Revisarlo Es bueno Recordar Quienes son Los principales O cuáles Son los principales Postulados Y quienes son Quienes Han estado Detrás de ellos En el ámbito De un tópico Tan interesante O tan útil Para el Derecho procesal Constitucional Como lo llamamos En América Latina Y que pues Marcan Asimismo La ruta Que Vamos Siguiendo Los Quienes nos Dedicamos Al estudio De esta Materia Estimado Luis Yo quedo Subamente Agradecido Por tu participación Y pues Estaremos contigo En próximas sesiones Dentro de este mismo Curso Así que Estaremos Pues en Contacto Y Y